Este, tengo una chaviza y se llama, dice, dice, ay, dice, va a ser así, entre melón y melón. Aquí está. Esa es calaverita. Es calaverota. Aquí está mi calaverita, gracias por el mami. Estaban los cuates sentados sin hacer, estaban los cuates sentados sin hacer. ¡Ay, un bracito! Estaban los... ¿Ya puedo proseguir? Adelante. Desde el principio, por favor. Estaban los cuates sentados sin qué hacer, cuando la muerte estaba mirándolos para parecer. Tenían voz de pito y la verdad estresaban. Parece que se les atoró una grandísima perendeja. ¿De qué? ¿De qué? ¿De servilletas? Ay, que es que reprobaste lectura, ¿verdad? No, cállate, reprobaste. No, sabe ni leer. ¡Berenjena, Chavis! ¡Berenjena! ¿A qué podemos hacerle atoró una lentrita? ¿Qué dijo perendeja? Por eso me confundí yo. ¿Fue trabalenguas eso o qué? Sí, sí, Poema era trabalenguas. Sí, es que no venía preparada el día de hoy para una calaverita y Poema se apuntó para hacérmela, pero no jaló. Una disculpa. Por favor. Mamá Coco, ¿algo que le quiera decir a Nathalie? ¿No escucha? No escucho nada. Mamá Coco. No le... ¡Su dientito! ¿Qué? Era una caguamita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Nathalie! Se sentó arriba de la cámara. No, es que... Se sentó arriba de la cámara. Es que yo me iba a sentar así. No vayas a switchar esa cámara. No vayan a switchar esa cámara, por favor. Ya. Switchala. Ahí está la cámara. Aquí las embarazadas. Ya, basta, por favor. Perdón. ¿Quién sigue? Poema. Yo tengo una calavera para usted y un chabana. Ah, qué interesante. Ay, poema. Dice... ¿Quiere panino? Para el panino. ¿Quiere casillas? No, 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 eso. Dice... Un día la flaca estaba sentado esperando... ¡Permítame! ¡No! ¡Nathalie! ¡Nathalie! ¡Ahí está la cámara! No. Júntate aquí con la otra embarazada. Adelante, pues. Dice, Kishana. Un día, la flaca estaba sentada esperando la muerte del señor Ernesto Chabana. Se veía muy arrugadillo y con el pelo pintado. Unos dos mesecillos y la gente estaría llorando. No caza eso. Es un periodista muy reconocido y canta la canción de Cáguez el hocico. Ya le falta poco para que se pueda jubilar y en ese momento entraré yo de titular. ¡Ah! Cabeza de tortuga, está tan viejillo que camina como oruga. Todo el mundo lo quiere porque no deja de fregar. Todo el mundo lo quiere porque no deja de fregar. Por eso la calaca le dará otra oportunidad. ¡Bravo! 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 Ponme la misma calavera.